La foto de Lucho Ahí va Lucho Ya tiene una cara de traste Lucho Gracias, le voy a agradecer Muy bien, vamos preparadito ¿Me lo podés mandar Pablo? Sonrisas, sonrisas que ahí viene Atención Ahí está ¿Les parece hacemos el mismo proceso? La individual ahora Preparada, sonriente Eso Y ahí viene la de Lucho Tuvimos que hacer todo esto para agarrarlo a Lucho solo Mientras sacamos la última foto Por favor Héctor ¿Me llevas la gente a ver los nobitos? Eso, vayan yendo así adelantamos Por favor Casi todos se habían sacado ¿Ven a ver el solcito? Eso, muy bien Un poquito más aquí Ahora va a salir el delfín Perfecto, me gusta esa sonrisa No, 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 no Perfecto, me gusta esa sonrisa Muy bien Salió perfecta Perfecta, salió perfecta Perfecta, boludo Mirá como me mojó Perfecta, salió llamenca atrás ¿Qué no se puede controlar ese animal de mierda? No, ¿qué no se puede controlar? Ni malas es lo que tiene que hacer Pero mira lo que me hizo Perdón, discúlpeme No es para tanto tampoco No es para tanto Disculpalo, disculpalo No, no, pero el señor está protestando desde hoy Te pido disculpas Te pido disculpas Te pido disculpas Te pido mojando Vamos, no quiero más Vamos, que la gente no se merece esto La boquita, ¿eh? No sé Llévalo, llévalo para los lobos Bien, llame Vamos a poner un poco de onda Bien, acérquense Y llega el momento de los lobos marinos Vamos a traer el lobito más pequeño El bubu ¿Sí? El lobito más pequeño Mirá lo que viene el bubu atrás La ternura Es muy inteligente, muy tierno Yo se puede creer, es igual Lo va a ver atrás, mirá El lobito va a ver raro Qué grandote, ¿eh? Bernardo ¿Qué haces, Bernardo? Es la nariz Querés que entrar cuando yo te digo, Bernardo Entraste, pero no importa, está bien, te perdono No le tengas miedo, ¿eh? Si realmente es temeroso así, pero no con imprecios Pero bueno Vamos a hacer una cosa con él para que vean que realmente es muy mansito Vamos a saludarlo a Bernardo, ¿sí? Dale la manito Bernardo, dice A ver Y abre la voz Saludalo, hola Bernardo Le da la mano Bravo Bien, bubu Muy bien A ver, caballero A ver, saluda a Bernardo Hola, Bernardo Dale la mano al caballero Qué bonito, Bernardo Muy bien, Bernardo Señor, por favor A ver, le va la mano 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 Saca la lengua, mirá No le saques la lengua al señor No puede ser Tranquilito No le haga así un ademán Porque si no, después No, no me hace nada No, no me hace nada Se me retoba, no me hace nada No, por favor Está bien, llévalo a Bernardo Muy bien, Bernardo Un aplauso para Bernardo Y luego vamos a llamar a Susan Ella es la más simpática de todas Se viene el final Susan preparada ahí Un aplauso para Susan Muy gracioso Muy bien Hola, Susan ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien Vas a pasar vos primero Te vas a parar delante de Susan Y vas a bailar con ella Y Susan baila con vos, ¿verdad? A ver ¿Está claro? Muy bien A ver, Susan, si querés bailar con la señora One, two, three o'clock Four o'clock ¿Qué es? Seguí, güey Muy bien Señora, por favor Deje eso Téngale el bolsito Con Estela Maris también baila A ver A ver Con todo el swing Muy bien Susan Muy bien Espectacular Muy bien, Susan Bailaste muy bien con la señora Es muy simpática, ¿viste? Muy bien A ver Ahora Vamos a un caballero Por favor, el caballero Adelante Páres en frente de Susan Vas a bailar con el señor A ver Mueva así, señor Para bailar con el Susan Muy bueno Susan Está bien, está bien Ya Hay que hacerlo de una sonda Porque la sonda No, no, no Está bien Está bien Acomo de su brazo Ahora Vamos a ver Unos juegos muy interesantes Que hace mi secretario Con uno de los lobitos ¿Sí? Ella se zambulle Pasa por abajo de él Después se tira por encima de él Le hace equilibrio En sus espaldas Después él nadando Le va a arrojar la pelota Y le hace para En el borde Ustedes vemos el bordecito Aquel que está allá ¿Sí? ¿Lo pueden apreciar todos? Muy bien En ese bordecito Se le arroja a él ¿Sí? Camina por ese borde Realmente Es de admirar lo que hacen Lo que hacen estos Vamos a hacer primero con uno Después vamos a traer los dos Y miren lo que viene ahora ¡No! Impresionante Martín Por amor de Dios ¿Qué pasó? Muy bueno ¿Qué pasó? No le hizo pelota La verdad que No sé ni por qué Te ha quedado flaco Porque me está arruinando El show desde hoy ¿Qué? Lo va a matar Claro ¡No! ¡Pará! ¡Pará! No hasta que se meta el lobo ¡No! ¡Pará! 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 Está sacadísimo No, no, no Le voló el micrófono todo ¡Pará! No, tranquilo Así que te voy a decir Que la principal cómplice De esta cámara Es tu señora Que está ahí Dale un besito Ahí tenés las cámaras Detrás de esa cámara Está Marcelo Tinelli Mandale un saludo Decirle lo que vos quieras Marcelo, hijo de puta Me la vas a pagar, guache Me la vas a pagar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Neta! Con ese humo Ese maldito ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso para Lucho! ¡Gracias!